Esto es de parte del Team Choclito de todos, literal, esto de todos, esto de nuestra comunidad, así que esto es lo que nosotros hemos aportado. Esto no solo yo he puesto, sino hemos puesto todos, con nuestro apoyo, con nuestra motivación, con nuestro tap tap. ¿Cómo se ha repartido todas las canastas allá? Yo no voy a poder enfocarme, pero ahí voy a decir a alguien que enfoque y ustedes van a estar viendo en la calle y ustedes dicen, ese es ese. Un murciégalo, un murciélago. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Murciélago. Murciélago. ¡Tingamber! ¡Tingamber! ¡Ay, no, Yuri! ¡Eso es todo! ¿Qué es la cuadra? Es de parte del Team Choclito. ¿Pin Choclito? Sí, es Team Choclito. Team Choclito. Tú se la busquen en TikTok. ¿Usted busque en TikTok? No, va. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásen la bonita con todo su familia. ¿Por qué está metido por acá, Cañita? Es doble, Cañita, el otro, la cual es carretera. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Go, go, go! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. De nada. Un abrazo. ¡Oh! Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ok. Hacenla bien, ya, con toda su familia, ¿ya? Sí. ¡Tin Choclito! ¡Tin Choclito! ¡Tin Choclito! ¡Tin Choclito aquí presente, gente! ¡Tin Choclito! Ya, yo te cargo ahora sí. ¿Te vas a cargar tú, Marco? Ahí hay una señora, pero vamos a entregar otra. ¿Otro? De parte del Tin Choclito. Gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Bendiciones. ¡Feliz Navidad! Suena sentimental. No, yo no puedo, bonitas cosas. No hay. Aquí no ayudan a los niños. Voy a cuadrar. Acá, 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 mira, da de vuelta, da vuelta. Ay, era para que de vuelta había un señor recogiendo basura. Ahí está dando la vuelta. Ahí no está, no. Da la vuelta. Luz, dicen que entregas una tú. Ahora te toca, allá. Ya, ya. Bueno, bueno. Ya, baja, baja. Al abuelito, al abuelito. Vamos a robar sorpresa. Señora, feliz Navidad. ¿Es parte del Team Choclito? Gracias, feliz. Muchas gracias. Gracias a los beneficios. No te preocupes. ¿El señor también le da? Sí, también. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Es parte del Team Choclito? ¿Es parte del Team Choclito? Pásela bien con toda su familia. Gracias. Vamos a decir. Muchas bendiciones, amigo. Chicos, dejen de leer comentarios malos, por favor. Hay que enfocarnos en lo bueno, nada más. Ya, no importa si lees, si va algo malo, ahí ya no es nuestra responsabilidad. Hay que enfocarnos en lo bueno. Solamente le estamos haciendo algo bueno y ya. Ya, voy a enfocar a Mata. Amigo, amigo. Un momentito. Gracias, por favor. Gracias. Gracias. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Voy a ayudar a traer las canastas Pues te dejo a ti Corre, corre De parte de todo Team Choclito Feliz Navidad Pásenla bien con toda su familia Ahora para volver a subir Ya Pemano nos acomodamos Toma mano tus panetones Voy a ir atrás creo Gente a la parejita de abuelos vamos a darle ¡Mira el peluche! ¡Mira! ¡Espera! ¡Espera! Buenas Vengan por aquí De parte de todo Team Choclito Siempre ha estado con ustedes Que le bendiga Muchas gracias Pásenla bien con su familia y con todos Ustedes también Que parte del Team Choclito Es de esta canastita ¡Bendiciones! ¡Feliz Navidad! 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 No sé chicos me parece muy bonito Y las personas que hacen estas cosas En España no se suelen hacer estas cosas La verdad que yo no lo he escuchado Pero no se le alegra el día y la navidad A mucha gente con poco Al final con un poquito que pongamos Cada una de nuestra parte podemos hacer feliz A mucha gente Y las personas que se lo pueden permitir Y que tienen Podrían ayudar Que al final pienso que Quien más ayuda es quien menos quiere Pero sí, no sé Se me hace muy injusto ver a los niños A lo mejor un niño descalzo Un niño manchado Un niño teniendo que vender en la calle Porque no tiene para Para comer O un abuelito también Se me hace muy injusto esas cosas Y que una persona no tenga Las necesidades básicas Que debe de tener todo el mundo Es injusto No lo entiendo Entonces pues Hay que ayudar a esas personas Y es bonito lo que se hace aquí ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Del Tinchoclito Feliz Navidad Feliz Navidad Muchas bendiciones para ti Yo, yo, yo Y entro en el Youtube Va, un nuevo video Ya si sientas mil man, no me la creo Cada semana pasa Con ansias espero La realidad se abraza pero antes pide un deseo Una pregunta quiere ser el amor De mi vida, prometo siempre Sacarte una sonrisa Él es el cañita, con Omegle la rompe Quieres una sonrisa Mira, ya sabes donde, mirando mi historial Te acabo de conocer, men Y al quedarme, me di cuenta que El soñar lo vale Desde tu cuarto has mostrado Que sin tenerlo todo, se consigue lo anhelado Humidad por delante Y es lo importante Como ya mis fans, prometo nunca olvidarte Buscando mil sonrisas Por todas partes Y yo con este flow guapo Para que cantes Una pregunta quiere ser el amor de mi vida Prometo siempre sacarte una sonrisa